Un fiscal de Derechos Humanos ha acusado al excongresista santandereano Tiberio Villarreal Ramos de ser el responsable de la masacre de La Rochera ocurrida en 1989. La Fiscalía General de la Nación emitió resolución de acusación en contra del excongresista Tiberio Villarreal Ramos por su posible participación en la muerte de dos jueces, dos secretarios de juzgado, dos conductores y seis investigadores. Además, por las heridas con armas de fuego ocasionadas a otros tres servidores judiciales en lo que se denominó como la masacre de La Rochera ocurrida el 18 de enero de 1989 en la zona rural de Simacota, Santander. De acuerdo con el ente acusador, Villarreal Ramos se alió con paramilitares para tener el control político en el Magdalena Medio. Los elementos de prueba recopilados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dan cuenta de que el señor Villarreal Ramos se habría concertado con los grupos paramilitares del Magdalena Medio para recibir apoyo político y aumentar su caudal electoral en Santander. Producto del presunto nexo con estas estructuras ilegales, al parecer tuvo injerencia directa sobre estas y presionó para que asesinaran a los integrantes de la Comisión Judicial que investigaba la desaparición de 19 comerciantes de la región con el propósito de robarles el expediente. Tiberio Villarreal estuvo preso por nexos con el cartel de Cali. En este sentido, el excongresista fue acusado y deberá responder en juicio como posible responsable de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. Este proceso se sigue dentro de los parámetros de la Ley 600 de 2000. Villarreal fue senador, representante a la Cámara, diputado de Santander, concejal de varios municipios del departamento y hasta fue presidente del Atlético Bucaramanga.